Hoy la vi llegar a ella muy sensual y alegre Con su caminar, que a todo el mundo enloquece Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Hoy la vi llegar a ella muy sensual y alegre Con su caminar, que a todo el mundo enloquece Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Oye mamacita linda y hermosa, de todo el colegio tú eres la diosa Mi mente se inquieta cada que te veo, tú eres mi Julieta y yo soy tu Romeo Porque yo te quiero, porque yo te extraño, porque yo te piso todos los días del año Ven por favor y deja el orgullo, quiero ser tu novio no un amigo tuyo Si yo te quiero a ti, pero pa' ti es fácil ignorarme así, como más es sufrir Mejor dame una opción y brindame calor, te doy mi corazón a cambio de tu amor Hoy le vi llegar a ella muy sensual y alegre, con su caminar que a todo el mundo enloquece Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Hoy le vi llegar a ella muy sensual y alegre, con su caminar Que a todo el mundo enloquece Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Ya no, no digas que te marchas Toma un besito y devuélvelo, no me diga nada que me voy con vos Mi amor, hoy no tengo palabras Para decirte que te quiero Por ti yo me juicio, créeme por favor Yo solamente baby quiero tenerte, pero nunca más te quiero volver a verte Con otro tipo que simula dar su amor, y lo único que hace es fingir quererte Date cuenta que mi amor es verdadero y pase lo que pase nena yo siempre te quiero Amor verdadero te brindo yo y lo del otro solo es algo placentero Si yo te quiero a ti, pero pa' ti es fácil ignorarme así como me hace sufrir Mejor dame una opción y brindame calor Te doy mi corazón a cambio de tu amor Hoy le vi llegar a ella muy sensual y alegre, con su caminar Que a todo el mundo enloquece Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Hoy le vi llegar a ella muy sensual y alegre, con su caminar Que a todo el mundo enloquece Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Yo la quise saludar, pero ella no lo quiere Ya no, no digas que te marchas Toma un besito y devuélvelo No me digas nada que me voy con vos Mi amor, hoy no tengo palabras Para decirte que te quiero Por ti yo me juicio, créeme por favor Hey, nuevamente Brian Daniel Directamente desde Sur Productions Hey, con Iván y Camilo, hey Innovando y cultivando con mi voz No me digas nada que me digas